Esta mañana ya no me acordaba como tocaba mis dedos Esa guitarra que era para mí tu cuerpo Ya no me acordaba lo que sentía cuando acariciaba tu pelo Ya no me acuerdo si mis ojos eran marrones o negros Como la noche o como el día que dejamos de vernos Solo recuerdo que llovía y que quedamos en la parada del mes Pero haciendo un gran esfuerzo, hombre, tu mirada en cada espejo De cada ascensor donde cada noche me sube hasta el cielo De moteles sin bernadero donde se cura el botán y el finero Ya no me acuerdo ni de tu risa ni de tu brisa por dar un beso Ni que el botón de tu camisa desabrochaba primero Ni que rumba me bailabas cuando quería robarme el sueño Sé que el tiempo y el olvido son como hermanos Menudo Quedas echando de más lo que un día echaste de menos Pero haciendo un gran esfuerzo, hombre, tu mirada en cada espejo De cada ascensor donde cada noche me sube hasta el cielo De moteles sin bernadero Que le secura el botán y el oro Y tan eterno Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo